Vamos a escuchar a Fede Bal, estuvimos con él, habla de la resolución de la justicia, el sobreseguimiento para los dos, para Fede y para Barbie en este momento. ¿La viste a Carmen? ¿Viste que estuvo en el programa? Vi, sí, vi repeticiones. ¿Viste? Hubo un momento un poco tenso donde ella también se quebró y se puso a llorar cuando se salió el tema del homicidio de Micaela cuando venían hablando de tu caso. Bueno, ¿qué puedo decir con esta tragedia tan grande que nos golpea a todos, como sociedad? Yo no me siento que se me una en ningún caso, no tiene nada que ver. Esto fue un problema de parejas, que hubo denuncias cruzadas, donde hoy la justicia claramente falla a favor de los dos. Digo, que esto no se pudo comprobar lo que decía Bárbara, estas cosas que ella quiso instalar de mí claramente no fueron verdad, entonces la justicia terminó dándome la razón. Dicen que es Nazarena la que quiera apelar a eso y que Barbie un poco no quiere. Ella dijo que también con sus 22 años pasar por todas las pericias y todo fue muy duro. Claro, me imagino. También es duro decir algo que no fue verdad. Así que no creo que con sus 22 años sea tan inocente todo lo que tuvimos que vivir este último año. Me parece que los dos somos responsables de muchas cosas que, si en algún momento se puede hallar hablar, que no tengo interés, pero ella sabe bien de las cosas a las que me refiero. A eso voy, nada más. No creo que con sus 22 años sea joven para todo lo que vivió, porque mucho de lo que pasó lo gestó ella misma en un montón de cosas. Pero ya está, está en manos de la justicia y por suerte estoy desligado de este tema y no me interesa ni hablarlo. ¿Ustedes también van a nivel judicial? ¿Dejan todo como estaba? Esto lo tiene en manos mi abogado. Se hablaba de que iban a iniciar también algunas demandas, por lo que afectó tu imagen y demás. Sí, es mejor preguntarle a mi abogado que él tiene todo claro cómo son las cosas y las cosas que los paso a seguir. Pero para mí no se cerró un tema con esto. O sea, ¿no lo ves como un cierre? Hizo mucho daño a mi familia y a mi nombre. Así que, la verdad, no me da ganas de quedarme, no me deja en paz esto, porque confirma lo que yo siempre fui con las mujeres de mi vida, que nunca fui un tipo que es lo que ellos quisieron decir de mí. Pero sacando todo esto no me da paz, o sea, me da cierta tranquilidad para mi familia, más que nada. Bueno, otra cosa también marcada, tu mamá le dijo a Nancy, que fue un poco la que en su momento te condenó, ¿qué pensaba hoy? Nancy no me condenó, yo tengo la mejor con Nancy. Nancy es una mujer y como mujer tiene su opinión formada y como comunicadora y como panelista, tiene que generar una opinión. Y su opinión fue muchas veces, sin pruebas y sin saber bien lo que fue mi relación, juzgarme tal vez o encasillarme en algo que yo nunca fui, ni con mi ex, ni con ninguna de mis novias. Así que entiendo, entiendo. No necesito ni que me pidan disculpas, no necesito nada. Claramente su rol es comunicar y tomar posturas. Ella tomó una postura que tal vez no era la acertada. Digo, puede pasar, está todo bien.